Esta casa sí que es casa, estas sí que son paredes, aquí está el oro y la plata, y la sal de las mujeres. Por tu puerta voy entrando, y el sueño me quitaré, perdona si te he ofendido, y a dormirás otra vez. ¡Carrito de cuatro ruedas, tú que vas por los tejados! ¡Despierta esta doncellita, que tiene el sueño pesado! Ya sé yo que tú estarás, de rodillas en la cama, y por miedo de tus padres, nos abres a la ventana. ¡Ya va! ¿Quién llama? ¡Nosotros, ábrenos! ¡Esperad, que coge un candil! La niña ya ha respondido, y se ha vuelto a retirar, a buscar un farolucu, para bajar a luprar. ¡Buenas noches, Teresa! Buenas noches, ¿pero qué os pasa, Ijucos, que llamáis tan fuerte? Pues nada, aquí Pepín, que yo creo que quiere ver a Anamari, y parece que está un poco nervioso. Anamari ya llega con el candil. Y además, como tenéis alguna vaca recién parida, pues nos gustaría probar la leche, ya sabes. ¡Ay, Ijucos, pero si están todo el día trillando y acarreando gavillas! ¿Qué leche van a dar las probes? Y claro, tengo que andar muy lista, porque si no los terneros lo maman todo. ¡Hombre madre, un poco sí que les podremos dar! ¿Qué quiere, que nos saquen complas? Bueno, trae el barreño que está en la ventana a la bodega. La cachorra pare un jato, la vaca arena una jata, sin dolor bajar la leche, por Dios no quiten la lata. ¡Qué bien parece aquel árbol, con las hojas hacia arriba! ¡Mejor parece la leche, con la nata por encima! Tomad, y con cuidado que no se caiga. Entonces que no lo coja Pepín, que parece que no tiene muy buen pulso. ¿Qué pasa, Pepe, que te pones tan colorado? ¿Pero qué le haces a la Marín? ¡Cállate, anda, cállate! ¡Oh, qué rico está! ¿Habéis bebido tos? ¡Eh, te falto yo! Dejáis a la mejor carta sin jugar. Cuidado, Carlos, que te conozco. Deja algo para almorzar mañana. Bueno, pues nada, muy rico, ¿eh? Que San Antonio te guarde las vacas. ¡Qué bueno estaba el regalo! ¡Se agradece la atención! ¡Se le pagará la niña! ¡Cuando llegue la ocasión! ¡Adiós, puerta y viente tierra! ¡Cernadora y pica porte! ¡Adiós hasta la mañana! ¡Que descanses esta noche! La despedida te damos En el canto de la puerta Quiera Dios que los tus hijos Llamen a mi madre, abuela ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.